Hola que tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal en este vídeo voy a comentarles acerca de la experiencia que he tenido con la fibra óptica simétrica de movistar por más o menos un año un año y dos meses aproximadamente quiero recalcar que no trabajo para movistar no le estoy haciendo publicidad como tal a la empresa simplemente que muchas personas me han pedido que comenten qué tal me ha parecido el servicio de fibra óptica de movistar simétrica luego de un año de haber ya vivido toda esta experiencia con ellos bueno lo que les puedo decir es que estoy muy contento con el servicio que me han prestado si bien algunas personas se quejan del servicio movistar en cuanto al internet por medio de cobre o el internet simple o sencillo por así decirlo con la fibra óptica movistar no he tenido problemas aquí estamos viendo entonces la velocidad simétrica que me arroja por medio de la conexión de cable este es obviamente mi computadora principal tengo 200 megas simétricas ustedes ven que de hecho me arroja un poco más casi hasta 230 simétricas y bueno al final de este vídeo voy a contarles cómo adquirí estas 200 megas simétricas por un precio tan sólo de 72 mil 900 pesos colombianos que la verdad es que un es una total ganga pero primero vamos a hacer la prueba de cuánto demora subir un vídeo que es precisamente la razón principal por la cual contraté esta fibra óptica simétrica con ellos porque antes tenía claro bueno de hecho todavía lo tengo todavía conservó el servicio de internet con claro porque pues nos hicieron una gran rebaja porque les dijimos que nos íbamos a retirar entonces pero la velocidad de subida de ellos tan tan sólo era de 6 megas lo cual era una velocidad paupérrima muy estresante este vídeo pesa aproximadamente 16 gigas cuando le doy subir el tiempo estimado de su vida es de aproximadamente tan sólo 14 minutos a veces de hecho se demora un poco menos entonces hagan simplemente cuentas matemáticas un vídeo 16 gigas que se demore en subir tan sólo 14 minutos es algo muy bueno extremadamente bueno es algo es una de las cosas que más me gusta de este servicio porque es que antes con claro esa velocidad de subida un vídeo de esto se demora entre 4 y 5 horas y la verdad es que es un tiempo exageradamente alto que ya no podía tolerar entonces miren como les comentaba todavía tengo el servicio de claro este es el router principal de ellos tengo 40 megas de bajada con ellos y tan sólo 6 o 7 a veces de subida y ese es el router principal de la fibra óptica de movistar con claro con lo que contraté fue estos repetidores wifi que la verdad es que mantienen más en rojo que en azul o sea toda hora hay que estarlos reiniciando lo cual es algo muy tedioso y si se lo preguntan si si sirve para conectarla directamente al router de movistar de hecho eso fue lo que hice cuando los declaró vinieron a instalarme estos repetidores les pregunté que si podrían conectarse al router de movistar me dijeron que sí que no había problema y funcionó muy bien las primeras dos o tres semanas me reproducía la señal de hecho de 5 gigahercios de movistar pero cuál es el problema que mantenía mucho esos repetidores mantienen mucho tiempo dañados por así decirlo o no dañados sino inactivos y hay que estar los reiniciando y a veces lo que hay que hacer es llamar al servicio técnico de claro y conectar de nuevo estos repetidores al router de claro para que ellos hagan una especie actualización y vuelvan otra vez a funcionar eso es lo que no me gustó estos repetidores ya entonces lo que hice fue desconectarlo de la del router de movistar y mantenerlo al router de claro pero aún así sigue apareciendo en rojo lo cual es bastante tedioso bueno ya hice la prueba de la velocidad simétrica que me arrojaba por medio de la conexión de cable ya vieron que es muy prácticamente 230 megas simétricas o sea más de 200 esta es la fecha de hoy para que vean precisamente que esta prueba la hice hoy lunes 19 de octubre de 2020 vamos ahorita a realizar la prueba de la velocidad de bajada de subida por medio de la red de wifi de 5 gigahercios para que puedan corroborar precisamente que no decrece considerablemente cuando el dispositivo que conectamos a esta red está muy cerca en este caso pues prácticamente está como a 30 o 40 centímetros solamente cuando entonces le damos a la velocidad a la speed test nos arroja lo que se espera un promedio de 200 megas tanto de subida como de bajada entonces aquí respondo a la duda que muchas personas se hacen y es que a veces temen de que si bien la velocidad por medio de la conexión de cable es lo que se promete pues ya saben que por medio de la red wifi en este caso de 5 gigahercios es también la que se promete vamos ahorita a realizar la prueba con primero de esta misma red en el primer piso aquí estoy ya en el primer piso vamos a realizar entonces de nuevo el test de velocidad porque una de las desventajas de las redes wifi de 5 gigahercios es que si bien tienen una gran ventaja que se pueden conectar muchos dispositivos a ella sin que genere tanta interferencia o tanto problema precisamente la desventaja es que cuando no tienen mucho alcance por así decirlo entonces aquí ven que la velocidad decrece en un poco más de 70 megas o sea sigue siendo muy alta 150 160 180 megas de bajada por lo menos aquí en colombia es algo una velocidad muy alta en otros países pues yo creo más desarrollados han pasado ya hace rato por esta velocidad pero aquí es algo muy alto y de subida también decrece considerablemente pero aún así sigue siendo una muy buena velocidad para subir archivos a internet ahorita voy a realizar la prueba del repetidor wifi que probé movistar que no tiene costo adicional cuáles son las desventajas del repetidor y de las redes de 2,4 gigahercios que el mismo router principal de movistar arroja y es que la velocidad decrece considerablemente ahorita van a ver a veces me arroja 30 simétricas a veces hasta 40 a veces lo máximo que he llegado a ver es que me arroja 60 pero bueno la verdad es que esta red del repetidor solamente la utilizamos aquí en nuestro hogar para conectar el televisor principal que es este ru 7400 de 65 pulgadas ahora en el tercer piso voy a realizar de nuevo la prueba de la red wifi de 5 gigahercios van a ver que por lo menos la parte de bajada me arroja resultados similares a los que tomé en el primer piso de pronto un poco inferiores pero aún así sigue siendo un resultado relativamente alto pero en donde decrece un poco es en la velocidad de subida entonces deben tener en cuenta que esta red de 5 gigahercios es muy buena cuando se utiliza en el mismo piso no tan buena pero aún así sigue siendo muy pero muy decente en un piso inferior pero ya en pisos superiores decrece un poco aquí entonces pueden notar que la velocidad de bajada sigue siendo muy alta pero la de subida decrece considerablemente y esta última prueba es en la terraza también ubicada en el tercer piso que queda tan sólo aproximadamente a tres metros de la prueba anterior que acabo de realizar y aquí van a poder observar que la velocidad ya de esta red wifi de 5 gigahercios se decrece brutalmente o sea en comparación a 200 megas que me arrojaba estando cerca y entre 130 y 180 que me arrojaba estando en el primer piso en el tercer piso aquí en la terraza ya decrece hasta 30 a veces hasta máximo 40 en de bajada y de subida decrece todavía más así que eso es algo que deben considerar si piensan en utilizar contratar el servicio de fibra óptica de movistar si piensan darle una oportunidad tengan en cuenta entonces que la red de 5 gigahercios es muy potente principalmente para los dispositivos que estén conectados en el mismo piso o en pisos diferentes pero en un sentido vertical por así decirlo porque en el tercer piso me arroja una buena señal de bajada pero la terraza que queda en sentido horizontal 3 metros aproximadamente ya vieron que la velocidad de internet decrece considerablemente aquí voy a realizar la prueba en el cuarto donde hago las comparativas y reviews de los televisores van a ver entonces que al estar ubicada este cuarto en el mismo piso donde está el router principal más o menos a unos cuatro o seis metros aproximadamente de nuevo entonces van a ver que la velocidad sigue siendo muy buena aquí entonces corroboramos que esté conectado a la red de 5 gigahercios vamos de nuevo al test de velocidad y entonces esperamos y van a ver que la velocidad sigue siendo muy buena demora un poco en arrancar por así decirlo pero alcanza a llegar hasta casi los 200 megas asimétricas no me arroja tanto como estando tan cerca del router pero aún así pues pasa al menos de las 200 megas por lo menos en la bajada en la subida decrece un poco pero por lo menos a mí me interesa en este caso que la velocidad de bajada para la descarga de videojuegos o la carga de los mismos sea la mejor posible y en el tema de los videojuegos aquí ustedes ven que dicen buscando partida con un pin menor a 90 milisegundos usualmente este es como el promedio pero a veces me aparece buscando partida con pin inferior a 90 a 75 milisegundos a algunas personas les puede parecer aún esto muy alto sobre todo en los países desarrollados por aquí en latinoamérica la verdad es que esto es un pin brutal o sea se puede jugar genial no sentimos por lo menos lag pero para un coreano esto es un pin con un lag impresionante porque ellos están acostumbrados a tener pines de 3 o 5 milisegundos aproximadamente lo cual es algo increíble en otros videojuegos como por ejemplo fortnite el ping es el mismo 90 milisegundos en promedio en el league of legends que es uno de los videojuegos que más utilizo depende del servidor por ejemplo en latinoamérica cuando me conecto al servidor de latinoamérica me arroja un pin entre 60 y 65 milisegundos aproximadamente pero cuando me conecto al de norteamérica que también a veces lo utilizo mucho me arroja un pin de 90 milisegundos y a veces hasta 100 pero aún así es más que bueno para un latinoamericano repito que los países desarrollados están acostumbrados a pines mucho menores pero aquí por lo menos en muchos países de latinoamérica es un pin más que bueno para los videojuegos en sistema online o en línea bueno estas son las impresiones después de un año de la fibra óptica de movistar y ahorita entonces les voy a contar cómo hice para adquirir en este caso 200 megas simétricas por un precio en pesos colombianos de tan solamente de 72 mil 900 que sucedió que el 21 de octubre de 2019 una asesora de movistar se comunicó conmigo para decirme que me ofrecía 10 gigas en un en un servicio de telefonía móvil que me ofrecía 10 gigas y que mi servicio que en ese tiempo era de 89 mil 900 por 50 megas simétricas me iba a bajar hasta 72 mil 900 que es lo que estoy pagando a día de hoy qué pasó que yo acepté de una de cabeza y sin mente me fui por ese servicio pero cuando me instalaron cuando me llegó la sim card solamente vi que si bien me dieron las gigas prometidas no me rebajaron 20% en la factura de mi servicio de internet simétrica sino que solamente el 10% entonces yo alegué hice un derecho de petición adjunte el pantallazo de lo que me ha ofrecido la asesora de movistar y efectivamente en un mes me me sostuvieron el precio pero yo ya me había retirado de de la de la línea de movistar post pago en mi telefonía móvil me retiré con ellos porque no me gustó tanto eso como el servicio de la red porque a veces no cogía en algunas zonas entonces qué hice yo dije bueno me retiro entonces el precio probablemente vuelve a un aumento de la de la factura de movistar de internet pero no no me aumentó me siguió igual yo dije bueno de pronto en los próximos meses otra vez va a normalizarse pero qué pasó siguió el precio con el descuento y después movistar de momento a otro quiso aumentar las megas simétricas hasta 80 por el mismo precio después hasta 100 por el mismo precio y entonces cuando inició el tema de la pandemia y la cuarentena movistar aumentó por el mismo precio ya todos los usuarios que tenían 100 megas lo aumentó hasta 200 megas simétricas pues precisamente por el tema de que íbamos a estar encerrados para que no nos aburriéramos para que todo lo de streaming de netflix youtube amazon prime cargara sin problema alguno y hasta ahorita ya la pandemia la cuarentena pues por lo menos aquí en colombia se supone que ya terminó a partir de septiembre y todavía como pudieron observar conservó esta misma velocidad afortunadamente entonces podría decirse que tiene que ver en parte fortuna y en parte con la inconformidad al haber presentado ese derecho de petición por lo que me había ofrecido esa asesora y que no me lo cumplieron aún así la verdad es que pues obviamente yo no hice reclamos simplemente dejé que todo fluyera y hasta ahorita conservó 200 megas simétricas por un precio de 72 mil 900 pesos esto no es para generar envidia espero que no obviamente pues por ese precio aquí en colombia 200 megas simétricas es una total ganga bueno el punto de este vídeo es precisamente comentar mi experiencia que si en sus barrios en este caso yo vivo en la ciudad de cali si en sus barrios en sus ciudades en otros países están ofreciendo el servicio de fibra óptica movistar simétrica denle una oportunidad yo tenía mucho miedo de acceder a este servicio precisamente por lo mal que se hablaba de movistar pero en este caso era en cuanto a la parte de internet por medio de cobre al internet pues de toda la vida pero de fibra óptica no había visto críticas porque es un servicio relativamente nuevo por lo menos aquí en colombia en la parte simétrica así que le se dan una oportunidad y la verdad es que no me arrepiento a mí me ha ido extremadamente bien la señal a veces se cae como prácticamente todos los servidores de internet o todas las compañías pero la ventaja es que no se demora ni más de dos minutos en solucionarse ella sola o sea la red vuelve otra vez a estar estable y solamente pasa una vez cada dos o tres meses solamente una vez he tenido que llamar al servicio técnico y es porque el router necesitaba una actualización y ya después de ahí al parecer es que ha venido recibiendo las actualizaciones de forma automática sin la necesidad de que yo tenga que llamar al servicio técnico de movistar bueno hasta aquí el vídeo de hoy si tienen alguna pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios y con mucho gusto en cuanto pueda la contestaré en no siendo más por aquí les dejo algunos vídeos interesantes que quieran observar si este vídeo les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que además se lo compartan en sus redes sociales que se suscriban a mi canal si ya no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo vídeo así además se me ayudan a seguir creciendo mi canal no siendo más me despido por un momento y hasta la próxima